Para los periodistas, consejos institucionales, comunicadores sociales de la región de Ciudad, a los fines de transmitirle, a través de las experiencias de periodistas tanto nacionales como internacionales, parámetros, digamos, estandarizados a nivel internacional de cómo informar con perspectiva de género. Es decir, dar una nueva visión de la realidad en la cual sean noticiables esas diferencias entre hombres y mujeres que existen en la sociedad de hoy, en el Estado, y también, venosamente debo decirlo, se divulgan esas diferencias a través de los medios de comunicación. Entonces, los días 26 y 27 de junio, aquí en el Hotel Codepa, Gran Almirante, se dará lugar a este taller internacional de periodismo con perspectiva de género en su segunda versión, en el cual la conferencia de la General Rural estará a cargo de la experta, profesora, profesora particular, que tiene los medios de comunicación de la Universidad de Barcelona, Juana Gallego Ayala, que va a hablar acerca de los retos de los medios de comunicación en el siglo XXI por un periodismo machista. Igualmente, intervendrán todos los periodistas, tanto nacionales como internacionales, entre ellos está la comunicadora Tatiana Rosario, igualmente el periodista dominicano Alberto Mujón, vendrán a Argentina Silvina Molina, que fue quien tuvo a cargo la relación de esta guía para informar con perspectiva de género que surgió de ese primer taller que tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo el pasado año. Esto yo les estoy mostrando.